Hace algunas horas ha estrenado el capítulo número 77 del manga de Dragon Ball Super y en esta ocasión te traemos una revisión así como las curiosidades y errores de este nuevo capítulo, gracias por acompañarnos en la plataforma morada. Así que bien, iniciemos con este capítulo. Este manga inicia con la explicación de la coexistencia de los Namekianos y Serialianos, esto hasta el momento de la llegada e invasión de los Eajin. Cuando aterrizan, se pueden ver a los 4 soldados que acompañaban a Dodoria en el especial de televisión de los 90 en la ova de Bardock. Los pocos Namekianos que aparentemente se ven ahí eran únicamente 18, considerando los que fueron reunidos y eliminados y contando a Monaito por separado. Monaito recibe las esferas del dragón y en teoría, si él no era el creador, recibió también el título de patriarca en ese momento. Bardock se cuelga del edificio al estilo de King Kong. Bardock llega a distinguir a Granola, que escapa a lo lejos por la iglesia y también podemos ver que en efecto, la escena completa de Osaru observando a Granola y su madre era de Bardock. Solo que siento que está un poco mal hecho en cuanto al capítulo pasado, ya que pudimos ver que estos no volteaban hacia el techo cuando escucharon ese ruido, sino que volteaban hacia la puerta. A diferencia de esta escena donde sí se ve claramente que están volteando hacia el techo donde está Bardock gozar. Momentos después hay otro cerealiano llamado Flake, ya saben por el cereal Corn Flakes o de las hojuelas de maíz, el cual está cargando el mismo ataque que Granola utilizó contra Vegeta. ¿Será simplemente que es una técnica de las más poderosas de todos los cerealianos o este sería el padre de Granola? No lo sabremos. Este cerealiano con la instrucción de otro más destruye la luna, ese ataque debería tener unas 5000 unidades para poder haber herido al Osaru de esa manera. Y justamente como te mencionábamos, ese Osaru es el compañero de Bardock que aparece en Dragon Ball Minus. Aunque esto choca un poco con la escena del manga del flashback de Granola, ya que ahí se podía ver que este Osaru ya tenía las cicatrices desde antes que destruyeran la luna. Y aquí lo obtiene cuando destruyen la luna justamente y está casi desmayándose, pero luego se recupera. Y efectivamente esta herida es la misma que tiene el compañero de Bardock en el manga de Dragon Ball Minus. Así que la invasión de Dragon Ball Minus es posterior a esta. Los Saiyajin al regresar a la forma humana o humanoide, se puede ver que son algunos de los que aparecen en la película de Broly cuando Bardock regresa al planeta. De hecho este es el que saluda directamente a Bardock cuando está preguntando por qué los llamó al planeta. De la misma forma que en la ova de los 90, el Saiyajin que fue herido con un corte debido a un ataque de aquí, se toca la herida justamente luego de regresar a su estado humano. Bardock igualmente regresó a su forma humanoide y es atacado por la madre de Granola, quien les destruye parte de la armadura de inmediato. Parece que Bardock va armado. Quizá por eso la madre de Granola no le atinó. La fuerza de los serialianos sí que era bastante alta, no lo suficiente para ganarle a Saiyajin de élite como se pudo ver. Pero un simple ataque de la madre de Granola logró destruir la armadura de Bardock, cosa que Radix se sorprendió cuando recibió el ataque de Picoro de más de 1300. Aunque seguramente ese ataque era de unas 800 o quizá 1000 unidades. Por la pose que hace la madre de Granola y tal cual como te mencionamos, Bardock recordaría a Jinne cuando le presentó a su hijo. Y así sintió compasión por ellos para dejarlos vivir. Fuera de ello, esto provoca una confusión bastante grande, porque hay dos opciones. Esta misión se llevó a cabo justamente antes de invadir el planeta que invadieron en Minus, pero eso estaría algunos años de la película de Broly. Y la película de Broly se supone que es justo en el momento de la invasión al planeta que se ve en Minus. Así que, ¿en qué momento se ubica realmente la saga de Granola? ¿Acaso justo después de la invasión a este planeta se fueron a varios más y así por un tiempo hasta pasar los años e invadir ese planeta que se vio en Minus? ¿O hubo varios viajes? Es extraño eso, porque cuando Jinne ve a Bardock de nuevo en la película de Broly y en Minus menciona que no se vieron en bastante tiempo. Y que ahora Kakaroto tiene 3 años. Además de que Radix ya está con el príncipe Vegeta y aquí todavía está jugando con escarabajos afuera y otros Saiyajins. Así que la ubicación en las fechas exactas en estos momentos es demasiado extraña. Pero desde el momento que se dejaron de respetar las fechas que se dieron originalmente, pues ya no importa mucho. Más adelante podemos ver cómo es que Bardock se va junto con la mamá de Granola con Monaito, el cual puede controlar su poder de pelea. Este curiosamente es casi tan fuerte como Kamisama, de hecho podría ser hasta más fuerte que Kamisama. Debido a que sobrevivió a esos ataques y está todo herido y aún así conserva 213 unidades, el poder de Monaito debería rondar los 500 o 600. Un poder bastante grande, ya que Kamisama tenía apenas unos 300 y Picoro de Maku que estaba conquistando el mundo tenía apenas unos 230 me parece. La mamá de Granola se llama Muesli. El Muesli es un alimento del grupo de los cereales de origen suizo también, típicamente para el desayuno. Pero también se consume como meriendas o cenas y pues de hecho es parecida a la Granola. Bardock ya se retiraba, sin embargo le preguntaron su nombre y dado que este lo dio al final aparecieron los hitters. Justamente como te mencionamos, Vegeta es quien le revela a Goku que Bardock es su padre, tendría que conocerlo forzosamente ya que Radix estaba en su escuadrón. Aquí Vegeta cree erróneamente que la generosidad la heredó de su padre, pero pues era más como por parte de Jine. Aunque también tuvo que ver mucho el golpe en la cabeza que se dio. La historia continúa, Monaito cura las heridas de Bardock. Los hitters aparecen y hablan acerca de engañar a Freezer. Se puede ver de hecho que prácticamente están casi iguales, solamente Gaz se ve un poco más pequeño. Aunque depende de la escena que lo veas, porque la verdad no cambia mucho a la primera vez que lo vimos. Sin embargo, por culpa de Granola, estos se enteran de que los estaban escuchando. Y Monaito adormece a Granola. Con lo cual Bardock tiene un rápido plan, cubriéndose con la capucha y curiosamente, como el Bardock de Dragon Ball héroe es portando su capucha y de nuevo olvidando la cicatriz. Está fingiendo que está por eliminar a los Serialianos y al Namekiano. Sin embargo, como decide que quiere interrogar al Namekiano, Elec termina eliminando a la mamá de Granola. Cosa que es enfurecer a Bardock y termina atacando a los hitters. Sin embargo, Gaz interviene creando una barrera, la cual es lo suficientemente fuerte para poder detener el ataque de Bardock. No fueron capaces de salvar a la mamá de Granola. Y Gaz es el encargado de ir a pelear contra Bardock o intentar eliminarlo. Sin embargo, para como se ven las cosas, es lógico que Bardock fue quien salió triunfando. De hecho, en el siguiente capítulo seguramente veremos un enfrentamiento, o más bien la continuación de este flashback. Hasta el punto que Bardock venció a Gaz, abandonó el planeta y demás. Y seguramente también al final de ese recuerdo sea cuando invoquen al dragón. ¿Qué te pareció el capítulo? Fue interesante, y de hecho, a pesar de que hay demasiado texto y poca acción, en esta ocasión se me pasó bastante más rápido. Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Así que bueno, esta sería toda la información que traemos de momento. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar a los canales secundarios, canales de memes que estarán en el comentario fijado. Plataforma moradita que estará en la descripción del video. Y seguirnos en Twitter. No olvides activar la campanita también. Y nada, un abrazo con cariño de la pan nueva, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Suscríbete al canal!